Estoy aquí en el espigón de Benidorm y he venido a hablar sobre la anemonia sulcata, ¿vale? La situación de esta especie marítima, que es muy común aquí en el Mediterráneo y en el Océano Atlántico, está en aumento, y es raro, pero bueno, es lo que está ocurriendo. Y ahora veréis por qué me refiero a que está en aumento. Vale, todo eso de allí es una anemonia sulcata. Está prácticamente todo lleno de este espigón y el otro de allí también. Así que bueno, se me ha ocurrido, he leído sobre la gastronomía de esta especie, y se me ha ocurrido que quizá podría cocinar algún plato. A ver si por la zona... Sí, sí. ¡Oh, gracias! Vale, aquí mi primo ha conseguido una que estaba en una piedra. Ahora es más fácil de coger. Simplemente tengo que desprenderla de la piedra. Ahí está, venga. Primero. Bueno, venga. Es verdad. Ahí está. Venga. Bueno, con esto es más que suficiente. Ya he vuelto del espigón, estoy aquí en mi cocina y tengo aquí las anemonas en el terrario. Tengo aquí también preparado todo lo que necesitamos. Es bastante simple, ¿vale? Es una fritura. ¡Gracias! 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 Tendríamos el plato ya listo. Le he puesto solo un poco de lechuga por debajo y un par de limones. Lo que vemos ahí son las anemonas. Así que nada, voy a hacerlo servir. Bueno, chicos, ya me he comido el plato. Esto está buenísimo. Bueno, es un manjar. Esto está buenísimo. Manjar de la gastronomía andaluza, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, concreto de la provincia de Cádiz. Y también se suele comer por las costas del Delta del Ebro. Bueno, es un poco atípico, pero es todo un manjar. Anemonia sulcata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!